Deventuradamente no está el proyector y vamos a dar el paso a American Civil Liberties Union, mi acento es excelente, ACLU, y la doctora Esperanza Granados nos va a hablar acerca de la ley de inmigración y la segunda ley, cambios en la tarjeta de conducir. Muy buenas tardes, mi nombre es Esperanza Granados y soy abogada, trabajo con la Organización Unión Americana de Libertades Civiles. Hoy voy a hablar sobre la demanda que se ha presentado por la ley HP 497 y también voy a hablar un poquito sobre la ley SB 138 que se refiere a los cambios, a los privilegios de manejar. Tenía una presentación pero no tenemos proyector así que voy a usar mis notitas. Ok, bueno, la Unión Americana de Libertades Civiles es una organización sin fines de lucro, es una organización nacional pero cada estado tiene su afiliado y yo trabajo con la oficina afiliada de Utah. Nos dedicamos a preservar los derechos constitucionales de las personas, o sea que cualquier problema que tenga que ver o que involucre los derechos que son otorgados bajo la constitución de los Estados Unidos, entonces ahí es donde nosotros entramos para proteger esos derechos. Tenemos un proceso interno, no tomamos casos individuales de cierto tipo, por ejemplo, no tomamos casos individuales para defensa criminal, o sea que no representamos a personas que tengan un caso frente a la corte criminal, no representamos en procesos de inmigración, tampoco representamos en procesos familiares, en divorcios, custodias, asuntos de manutención, solamente representamos cuando se trata de que el gobierno, por ejemplo, está restringiendo o limitando el derecho que la constitución da a las personas que viven dentro de los Estados Unidos. Y esos derechos, hay ciertos derechos que aplican a todas las personas sin importar el estatus legal y tampoco sin importar si esas personas son foreños, o sea que si tenemos a alguien que los visita de un país extranjero y mientras esa persona está en este país algo le sucede que viola algún derecho bajo la constitución, entonces ahí también nosotros podemos intervenir. Ahora, la ley HD 497, la ley que pasó, que es la parecida a Arizona, que nosotros nos referimos a esa ley como la ley de enseñarme tus papeles. Ciertos aspectos de esta ley son, por ejemplo, que las personas deben mostrar uno de los documentos mencionados en la ley. Hay ciertos documentos que si esta persona los trae con ella, entonces si tienen contacto con un oficial de policía, la policía ya no puede hacer preguntas sobre la condición migratoria de esa persona. Esos documentos aceptados vienen siendo una licencia o una identificación del estado de Hilda que haya sido otorgada después del 1 de enero del 2010. O sea que si una persona trae una identificación o una licencia con una fecha antes del 1 de enero del 2010, entonces no va a ser aceptada como presunción de estatus migratorio ilegal. Otros documentos vienen siendo cualquier identificación estatal, local o federal que requiera huellas digitales o que requiera que demuestre la persona su estatus migratorio o su condición migratoria para que le puedan dar ese documento. Hay dos estados dentro de los Estados Unidos que no requieren que las personas sean o que no requieren que demuestren su condición migratoria para poder dar una licencia de manejar. Esos dos estados vienen siendo el estado de Nuevo México y el estado de Washington. Quiere decir que si tenemos a una persona que viene manejando de esos estados y ellos enseñan su licencia, entonces la policía no podría aceptar esa esa identificación para presumir que esta persona está aquí legalmente. Lo que la ley dice es que la policía debe verificar el estatus migratorio o la condición migratoria cuando la ofensa es un crimen menor, clase A, o una felonía. Verificación es opcional, la policía tiene la discreción de verificar el estatus migratorio cuando es un crimen menor, clase B o C. Ahora, para las personas que no conozcan la diferencia entre una felonía y un un crimen menor, clase A o C, hay dos diferentes tipos de crímenes. Vienen siendo los crímenes menores y las felonías. Los crímenes menores está dividido en tres clases, clase A, B y C. Las felonías tienen cuatro diferentes categorías. Viene siendo la categoría capital, que son crímenes por lo cual se le puede dar la pena de muerte a las personas. También está el primer, segundo y tercer grado en las felonías. Así que, bajo esta ley, la policía cuando es una ofensa a menor, clase A, o una felonía, entonces debe verificar el estatus migratorio si la persona no tiene uno de esos documentos y es opcional si es un crimen menor, clase B o C. Y parece ser que en la siguiente presentación que va a dar Luis, él va a dar ejemplos de cuáles son crímenes menores, clase A, B y C. También lo que hace esta ley es que crea una ofensa en animar o inducir a una persona sin documentos en todo el estado de otro. Sería clasificado una felonía de tercer grado. Ahora se me pasó mencionar que la diferencia entre los crímenes menores y la felonía viene siendo el tiempo de cárcel que la persona puede pasar. O sea, la cantidad de tiempo que la persona puede pasar en la cárcel. Así que los crímenes menores vienen siendo menos de un año en la cárcel. Y las felonías vienen siendo más de un año de cárcel en la prisión. O sea, son crímenes más graves. Hay varias organizaciones que están representando en el caso contra el Estado. O sea, los abogados. Estas organizaciones vienen siendo The American Civil Liberties Union of Utah, o sea, la organización por la que yo trabajo, que es la Unión Americana de Libertades Civiles de Utah. También está participando la Oficina Nacional de ACIEN, que tiene un proyecto que se dedica específicamente a proteger los derechos de los inmigrantes. Y también está el Centro Nacional Legal de Inmigración, o el National Immigration Law Center. Esas tres organizaciones vienen siendo los abogados en el caso contra el Estado. Los demandantes, o sea, las personas para poder presentar una demanda en la corte, se tiene que demostrar que la persona que está presentando la demanda va a ser pañado por alguna razón, si esta ley se permite que siga en efecto. Hay varias organizaciones que son organizaciones del Estado de Utah y una organización nacional. Y también hay personas individuales que presentaron esta demanda. Esas organizaciones vienen siendo Utah Coalition of La Raza, the Latin American Chamber of Commerce, Rocky Mountain Joint Board of Workers United, el Centro Cívico Mexicano, y Coalition of Utah Progressives. Estas diferentes organizaciones han presentado la cometa en la corte que sus miembros o personas que participan en las actividades de estas organizaciones van a ser dañadas si la ley se permite que tome efecto. Ahora, los demandantes individuales, no voy a dar los nombres específicos, pero está un ciudadano del Estado de Utah, también una persona ciudadana del Estado de Washington, un residente de Utah, y hay personas no identificadas, o sea, por su condición migratoria, por el riesgo que se puede presentar públicamente, no se nombran en la corte. Ahora, los argumentos que se han presentado en la corte, los argumentos constitucionales vienen siendo violaciones a la cuarta enmienda de la Constitución. La cuarta enmienda de la Constitución es la que nos protege contra instrucciones del gobierno en nuestras vidas personales. O sea, el gobierno no tiene el derecho a meterse a nuestros hogares, no tiene el derecho a detenernos sin tener alguna causa bajo la ley para detenernos. Y lo que estamos argumentando en la corte es que esta ley, si se permite que tome efecto, va a violar esos derechos. Va a prolongar la detención de personas por tiempo no razonable, arrestos sin orden de canteo sin tener causa razonable, y detener a personas sin sospecha razonable para investigar la condición migratoria, y todo esto va a causar violaciones bajo la cuarta enmienda de la Constitución. O sea, ese es uno de los argumentos. Otros argumentos que se han presentado vienen siendo violaciones a la enmienda número 14 de la Constitución, y está bien diciendo la Constitución de los Estados Unidos. O sea, que esta ley va a tratar diferente a las personas que no tienen uno de los documentos enlistados. O sea, no se permite que el gobierno, por alguna razón, clasifique a unas personas y les dé trato diferente por algo que no se permite. Y lo que hace esta ley es que trata diferente a las personas que son ciudadanas que quizás no tengan uno de esos documentos enlistados. Discriminan también en base a origen nacional, a raza, y también discriminan contra los extranjeros, que quizás no van a traer con ellos uno de los documentos enlistados. También esta ley viola el derecho a viajar. Y el derecho a viajar es un derecho que todos tenemos bajo la enmienda 14. También hay una cláusula de protección con igualdad que dice que el gobierno tiene que dar igual trato a las personas que vienen de otros estados. Y también la cláusula de comercio. O sea, hay una cláusula que se ha usado mucho en las cortes para argumentar que las personas tienen el derecho a tener algún comercio y el gobierno no puede restringir ese derecho. Y también el último argumento viene siendo el argumento de supremacía. O sea, que el gobierno federal es el que tiene bajo la constitución de los Estados Unidos la jurisdicción o el derecho de hacer cualquier cambio a las leyes de inmigración. Y de la manera en que esta ley pasó, se fue un paquete de leyes. No fue la ley solamente 497, sino que cuando el gobernador firmó esta ley, la firmó junto con las otras tres leyes que según dan algún derecho a las personas que no tienen documentos a recibir algún beneficio. Y eso viola la constitución, porque en la constitución dice que solamente el gobierno federal puede hacer leyes que tengan algún impacto en los asuntos o las leyes de inmigración. que se han presentado el caso en la corte. Se llaman Amicus Curiai. O sea, son amigos a la corte. Son organizaciones que dicen nosotros tenemos un interés en la decisión de este caso y vamos a presentar un reporte o nuestros argumentos para ayudar al juez a tomar una decisión. Y afortunadamente todas estas organizaciones han presentado estos reportes o estos argumentos a nuestro favor. Estas organizaciones son el American Immigration Lawyers Association, es la organización que mencionó Mark Álvarez, es la Asociación Americana de la Inmigración. También el Asian American Justice Center, o el Centro de Justicia American-Asiático, Immigration Equality, Igualdad de Inmigración, Legal Momentum, y Utah Association of Criminal Defense Lawyers, o Asociación de Abogados de Defensa Criminal. Todas estas organizaciones han presentado su apoyo a nuestros argumentos a la corte basado en diferentes aspectos. O sea, cada organización tiene que demostrar que ellos tienen un interés en el resultado de la corte. Así que, por ejemplo, Immigration Equality es una organización a nivel nacional que se dedica a preservar los derechos de las personas, de las personas que tengan que ver también con asuntos de inmigración. Ellos lo que están diciendo es que esta ley, bajo la cláusula que mencioné, de las personas que inducen o animan a alguien a entrar al estado de Utah, que no tengan documentos, esto va a violar los derechos de las familias, que quizás sean gay, tengan hijos y no tienen ningún recurso y lo pueden meter a la cárcel por haber invitado a su pareja a entrar al estado de Utah. Y eso aplica no solamente a las parejas gay, aplica a todo tipo de familias o si invitan a personas a visitar. No hay nada bajo la ley que ponga una restricción al tipo de relación que las personas puedan tener para invitar a sus conocidos a entrar al estado de Utah. También el país de México presentó su apoyo a la demanda y este documento fue firmado por 13 otros países, que viene siendo el país de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. O sea que todos estos países dijeron, nosotros estamos de acuerdo con los argumentos que está presentando México y vamos a apoyar esos argumentos. Y esta cantidad de países es más aún de los países que apoyaron lo que se presentó en el estado de Arizona. Así que estamos muy orgullosos del apoyo que hemos recibido de todos estos países y también de México. Ahora, el tiempo de procedimiento. La demanda se presentó el 2 de mayo de 2011. El juez otorgó la orden de restricción el 10 de mayo. O sea que dijo, bueno, si permitimos que esta ley tome efecto, se va a causar daños irreparables a la comunidad. Así que mientras que se tome una decisión, no se va a permitir que tome efecto. Así que es una muy buena decisión. Pero esta es una orden temporal. En el momento se puso una fecha para una audiencia para determinar si la orden va a seguir en efecto. Y la fecha original fue del 14 de mayo, o sea, de la próxima semana. Pero el gobierno pidió una extensión de tiempo. Así que ahora la audiencia va a tomar efecto, se va a presentar más o menos el 2 de septiembre por la mañana. Y este caso se está presentando, se está procesando en la Corte Federal, que está en la esquina de la calle Main Street y la 400 Sur, más o menos. Y está, las audiencias se hablan al público. Así que cualquier persona que se quiera presentar y solamente para observar el proceso, pueden hacerlo. También tenemos más información en nuestro sitio web. Ahí están todos los documentos, la demanda que se presentó, lo que han presentado también los amigos a la Corte, los argumentos que han presentado México. Y ahí pueden accesar o pueden leer si gustan. Son bastante, bueno, todos los argumentos están basados en temas legales. Así que no es lo más, puede ser un poquito aburrido leerlos, pero ahí están para las personas que tengan interés en conocer un poquito más sobre los argumentos que se han presentado. Ahora, la Organización ACOE Nacional ha hecho una promesa que en cualquier estado que se presente una ley similar se va a presentar una demanda. Por el momento, los estados que han pasado una ley similar a la de Arizona en donde se ha presentado una demanda, vienen siendo, obviamente, el estado de Arizona, Alabama, que la demanda se acaba de presentar ayer, el estado de Georgia, Indiana, y en South Carolina estaba pendiente. Pero si se presenta, si pasan una ley similar, entonces igual se va a presentar una demanda. Ahora voy a pasar a hablar un poquito sobre la SB138, que vienen siendo los cambios a los privilegios de manejar. Ahora, de la manera más fácil para mí de explicar el proceso es dividirlo en tres diferentes pasos, ¿ok? El primer paso viene siendo que se toman las huellas digitales y fotografía, se presentan al Department of Motor Vehicles, a día a día a día. Las huellas y fotografías deben ser en un sobresellado y se pueden obtener en BCI o alguna agencia de policía. Ahora, Pepe ha preparado un folleto que tiene información sobre los diferentes lugares donde se pueden obtener las huellas. Es un folleto muy detallado y muy bien hecho, y parece que está ahí en la mesita de al lado, ¿no? Así que les aconsejo que tomen este folleto para los pasos específicos sobre cómo es que puede, o cuáles son los pasos para poder renovar o tener el privilegio de manejar. Así que el primer paso viene siendo las huellas digitales y fotografía. En el segundo paso, DMV manda las huellas a BCI, o sea que se pasan de un lado a otro. BCI hace su análisis del historial o antecedentes criminales que hayan salido. Y el tercer paso es que BCI notifica a ICE, o sea, notifica a inmigración. O sea, sí hay alguna felonía en el historial y desafortunadamente la ley no menciona, no tiene ninguna palabra, ni ninguna convicción. O sea que si hay alguna persona que haya sido arrestado, pero todavía están pendientes los cargos, y ese arresto fue por una felonía, entonces se va a reportar a ICE. También se tiene que reportar a ICE si hay una orden de arresto pendiente. Mucho cuidado con esto porque un juez puede otorgar una orden de arresto por delitos menores. Si no se presentan a la corte cuando deben de haberse presentado, si no pagan alguna multa, aunque haya sido por algún delito menor o no muy grave, el juez puede presentar, puede otorgar una orden de arresto. Y en ese caso también, si tienen esa orden de arresto pendiente, entonces BCI tiene que reportarlo a ICE en esa situación. Así que esos son los tres diferentes pasos. Aparte de eso, esta ley también dice que BCI tiene que mantener una base de datos y notificar a ICE cuando haya algún arresto por felonía y una orden de arresto sea expedida. O sea que no solamente en el momento en el que están aplicando por el dilecto o para renovarlo o obtenerlo por primera vez, sino de ese momento en adelante, su nombre va a estar en esa base de datos. En cualquier momento que cometan un delito que sea considerado una felonía, pueden reportarlo a ICE. También bajo esta ley, BCI debe notificar a ICE cuando lo pida ICE si un arresto resulta en una convicción. A nosotros nos preocupa esto bastante, no sabemos cómo es que en práctica quizás no pase nada, pero si queremos estar pendientes a cualquier caso inusual, si están arrestando personas y que no se objetan bajo estos reglamentos, necesitamos saber de eso para poder tomar manos en el asunto. Nosotros no podemos empezar alguna investigación si no sabemos qué es lo que está pasando con la comunidad. Otra ley que quería tocar brevemente, que ha causado mucha confusión con esto de la 4197, que viene siendo una ley que pasó hace dos o tres años, que es la SB-81. Así que me gustaría poder hacer un recordatorio a cuáles eran los requisitos bajo la SB-81, porque aún si seguimos viendo consecuencias, hay unas cosas que han pasado que pasan por esta ley y queremos empezar a investigar y a tomar un record, empezar a tomar datos de las personas que quizás se les esté violando su derecho bajo esta ley. La SB-81 lo que dice es que se debe hacer esfuerzo razonable para determinar la condición migratoria cuando la persona esté detenida por un periodo de tiempo solo por haber cometido una felonía o un DUI. Y la ley dice que el sheriff debe verificar la condición migratoria dentro de 48 horas de ser detenida. También esta ley dice que la presunción para las personas que no tienen documentos hay una presunción de riesgo de huir. O sea que se va a presumir que la persona como no tiene documentos, si no sigue detenida en la cárcel, va a huir del Estado. Por eso es que los pueden seguir deteniendo ahí en la cárcel. También esta ley puso los pasos necesarios para el Estado y los diferentes departamentos de policía o condados hacer acuerdos o memorandums of understanding, negociar estos acuerdos con ICE. Y lo que estos acuerdos hacen es que los policías o ciertos policías dentro del departamento serían detenidos para verificar la condición migratoria en las cárceles. Y solamente dos condados firmaron estos acuerdos, que vienen siendo el condado de Weaver y Washington. Hubo mucha confusión porque hay personas que saben que personas que no tienen documentos o que su estatus legal está pendiente han sido detenidos. Y que por eso es que 497, la nueva ley de este año, no va a tener ninguna diferencia en cómo se está practicando. Y en realidad, la ley 497, los requisitos para poder verificar la condición migratoria, aplican en todo el Estado, sin importar si hay acuerdos con el gobierno federal o si los policías han sido entrenados para verificar la condición migratoria de las personas. O sea, verificar la condición migratoria de las personas no es algo que se puede hacer fácilmente sin violar los derechos de las personas. Porque obviamente, la única manera en que alguien, un policía en la calle, pueda determinar o le pueda dar la sospecha que alguien no es una persona que está aquí legalmente, que vienen siendo en aspectos físicos, en su raza, si tiene acento, y eso no se permite valorar la ley porque eso es el perfil racial. Ahora, la SB81, el requisito que requiere que el sheriff verifique el estatuto de la condición migratoria que está en la calle dentro de 48 horas, eso es algo que estamos investigando, porque bajo la ley general no se permite detener a alguien si no hay una causa probable de que la persona esté detenida. Y nosotros vemos como un acto muy grave de que la policía o las cárceles simplemente esté deteniendo a alguien, si la persona ya intentó pagar el PEO o si ya tuvo derecho de salir, pero aún lo siguen deteniendo solamente para verificar la condición migratoria. Así que es una de las cosas en las que estamos investigando. Si tienen alguna experiencia con esto o saben de experiencias que otras personas hayan tenido con este aspecto, por favor, si nos lo pueden comunicar. Y ahora también aquí tengo nuestra información de contacto, no sé si me quieren apuntar. Tenemos el sitio de internet que viene siendo el www.aclutah.org. También se pueden comunicar con nosotros por escrito. Nuestra dirección es 655 Norte, 600 West, Southlake City y el código postal es 84103. Nuestro número de teléfono, correo de voz, si pasan por alguna situación en la que creen que sus derechos constitucionales han sido violados, se pueden comunicar con nosotros, dejarnos un mensaje. No se les olvide dejar su nombre y su número de teléfono completo. El número de teléfono es 801-521-9862, extensión 110. También en la mesa de al lado hay unas tarjetitas que explican, son en español, explican cuáles son sus derechos cuando tienen algún encuentro con la policía o con agentes de inmigración. También hay folletos allá atrás que explican sobre nuestra organización y cuál es nuestro proceso para poder presentar una queja y que nosotros podamos investigar. Así que eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.